La afiliación voluntaria al IES será una opción válida solamente para los ecuatorianos residentes en el exterior, quienes lo venían haciendo en el país, entrarán a un nuevo régimen denominado afiliación obligatoria sin relación de dependencia. La idea es que los aportes se hagan en base a los ingresos reales de los afiliados. Que la aportación no debe hacerlo sobre lo básico, sino sobre lo que más pueda. Tras esta resolución aprobada por el Consejo Directivo del IES, se establecen tres tipos de afiliados. Los que actualmente son voluntarios en el país pasan a ser independientes. Su aporte se calculará sobre sus ingresos mensuales y será del 20.6%. Los afiliados dependientes pertenecen a una empresa y su aporte personal es del 9.45% de la remuneración mensual. El patrono aporta con el 11.15%. Mientras que los afiliados que permanecen como voluntarios son solo los ecuatorianos residentes en el exterior, que podrán seguir aportando sobre el salario básico de 340 dólares. Porque ellos están afiliando para el momento en que puedan retornar al país, puedan jubilarse. El IES reforzará ahora los controles y el cruce de información con el Servicio de Rentas Internas para que los afiliados hagan sus aportaciones en base a ingresos reales. Frente a ello, la reacción de quienes actualmente aportan como voluntarios al IES es positiva, pues consideran que la resolución les ayudará a mejorar el monto de su jubilación y de sus préstamos al IES. Porque si usted está aportando por mayor cantidad, en el futuro puede tener beneficios adicionales, superiores. Todo el mundo se merece las mismas oportunidades. Ellos también pueden hacer préstamos hipotecarios, geografar. La afiliación al IES en base a ingresos reales se extiende también para los representantes de las empresas, gerentes y administradores. En Quito, Ana María Cañizares, 24 Horas.